¡Estamos en vivo! Casi arrancamos con los virales, como antes. Aquí en la semana pongo caseta O Llega la locura a la televisión ¡Dale, bomba! Estamos muy locos ¿Dónde estás? Esto es un quilombo Somos el remedio para este bajón Te damos todo para sonreír Casi arrancamos con las historias, ¿no? La clave en la vida y ser feliz ¡Abrido! ¡Dale, locutor! Delirio y risas ¡Sí! ¡Está mal, doctor! Absurdamente natural ¿Qué calor que tengo? Sentir la alegría ¿Por qué no está acá? No te hagas problema Porque acá tenemos que ir para ¡Dale una más! ¿Dónde estás? ¡Dale a vos! Delirio y risas Este es el Ivaldo Absurdamente natural Sentir la alegría No te hagas problema Porque acá tenemos Wifi Muy esperamos Buenas tardes, amigos Bienvenidos a Tenemos Wifi Estamos en vivo 8 de la noche, 3 minutos Me da un poco de ternura Trini, a vos aplaudiendo Atrás mientras arranca Son dos personas aplaudiendo las dos Está bien, está bien A mí me gusta Aplaude fuerte Como que le están metiendo onda Bienvenida, Nadine ¿Cómo anda? Gracias, bien, súper ¿Usted va a dar? ¿Cómo va? Muy, muy contenta ¿Por qué? Extrañaba mucho a Nadine Viste que siempre hablamos Antes del programa mucho Y bueno Las vi, están teniendo Una charla muy filosófica Antes del programa Sí, sí Estaban hablando Estaban hablando de historia De Sarmiento Estaban hablando Sí, sí, sí Bienvenido Muchas gracias Sí, imperdible la charla Te digo Sí, me explotó como el horto Como que estoy medio Perdón, ¿qué pasa? Un instante Se dieron cuenta ¿Qué? Dejalo solo No hay nadie No, 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 no Hay un tema ¿Cómo que se dieron cuenta Que esto es una mierda? ¿Quién? Qué mala voz Este es un programa Que yo hago hace cuatro años Tres y medio Perdimos un Martín Fierro Programa que perdió Un Martín Fierro con el host Con el ganador aparte Con Adrián Suárez ¿Un programa? Bueno, no tengo más Es eso, es eso Es hasta ahí Es bastante La verdad que es bastante Lo bueno es que llegó La diosa de Guada Dicen Bueno A Gonza Balistieri No le importa nada Solo que esté Guada Qué lindo volvió Guada Dice Bustis Trener Te mandamos un beso al chat Hola gente linda Hola Locho Saludo el humilde para todo Bueno, no hay nadie acá No está Locho ¿Qué más? Hola amigo Hola, hola Dice María Pía González Aguante tenemos Wi-Fi Dice Carcobain Que está siempre Carcobain Muy bien Qué linda que están las chicas Dice Fede Aguante tenemos Wi-Fi Saludos a Guada y a Nadine A todo el equipo Pero solo a Guada y a Nadine Somos 20 acá Las favoritas del chat Trini es la mejor Dice Mirá Aguante el bomba Adolfo Rivero Nico, el viernes vas en vivo O hago otra cosa Hacé otra cosa No, no Pero no vamos Es feriado No vamos Le estoy A la que viene No se te ocurra salir Por ahí tengo ganas Hacerlo el viernes El programa No, el viernes es feriado Cualquier cosa que hagan Sin Locho va a estar bueno Bien, bien, bien Genial Genial Equipo hermoso Dice Mile Cardoso Estoy leyendo el chat de YouTube Si está mirando en KZ hoy Se mete en el chat Charlamos En vivo Si quieren charlar conmigo Pero bueno ¿Está que estamos solos? Mandamos un saludo a Nico Dice Flavia Brandan Saludos grandes Y así podemos tirar todo el programa Y sí, ya está Es un montón igual Pero hoy Una hora saludando Me ha caído Whatsapp Estaba bien ayer Hoy tenemos un programa especial Hoy tenemos un programa internacional ¿Quiénes vienen? ¿Se acuerdan que ya acá han venido? Los actores que no quedaron para Marvel Sí Le vino Spider-Man Le vino Flash Han venido los actores que no quedaron en la 1, 5, 18 Sí Están muy bajados con Suar Tremendo Hoy tenemos Hoy la productora subió la vara Nah Ojo, no vamos a traer a los que no quedaron acá Para la novela del Polka Que uno de Will, el otro de acá Sí Es fácil de traer a los que no quedaron Mejor que Marvel Sí, sí, de una Perdón, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? A ver Sí, sí, de una ¿Eso soy yo? ¿Contestando un audio a alguien? ¿Sos vos? No ¿Sos vos? No, sos vos Qué peligro es la producción Ah, ok, perfecto, perfecto ¿Qué pasó? Bueno, hoy Sí Viene a Tenemos Wi-Fi ¿Quién? Vienen en realidad Los actores Que no quedaron Para grabar Harry Potter No Tremendo Esto es tremendo O sea, son ellos El que iba para el papel de Harry Sí Quedó él y Daniel Raff No sé cómo Daniel el actor Quedó Daniel Y el que viene hoy Es el que no entró Tiene que ser parecido Viene el que iba a estar En el papel de Ron El colorado No, el colorado Yo lo vi recién Estaba acá Viene la que no quedó En el papel de Hermione Nah Viene quien no quedó En el papel de Voldemort Y viene quien no quedó En el papel del barbudo Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Yo tampoco lo vi Hagrid Hagrid No, Hagrid viene también Hagrid Hambre Y está ahí, mire, Dobby Dobby es el El chiquito Dos, sí Sí, perdón ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Nah, bueno Si no miraste a Harry Potter Perdón, ¿cómo? ¿Quién no miró a Harry Potter? Nah, aparte nos tiene que conocer Bueno, para arrancar Yo no la vi O sea, bueno Yo voy a tener que llevar adelante Un programa ¿Cómo, Ricardo? Pará, ¿está aprendiste El nombre de memoria? Vale No, pero pará Este es su palma Que blanquea todo ¿Qué vamos a sacar? ¿De pierda? La verdad que no En realidad Vi solo la cuatro ¿Cómo era la cuatro? Porque me llevaron Era una cita Que llegaron en Harry Potter Pero me imagino Que estarán haciendo casting Constantemente Para otras películas Porque ya si te llega El casting de Harry Potter Es como que decís Bueno Después te llega Qué sé yo ¿Está enojado con Steven Spielberg? Steven Spielberg No fue el director De Harry Potter No, no No fue ¿Dónde está el Steven? ¿Dónde está el Steven? Avísenle que no fue El Steven No fue Steven No, no ¿Cómo Steven Gato? Pero no Steven Spielberg No fue el director De Harry Potter Están equivocados Steven Spielberg No fue el director De Harry Potter Chicos ¿Quién fue el director De Harry Potter? Googleamele Sí, te escucho acá Ah Columbus Ah, hay varios directores ¿Pero cómo le explicamos A estos pibes que Steven Chris Columbus David Jay Perdón 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 ¿A quién buscan? ¡A Steven Spielberg! ¡A Steven Spielberg! ¡A Steven Spielberg! Pero no son ¡Este es el carajo! ¿Oye usted? ¡Dinial a yo! ¡Te vas a salvar! ¡Desgraciado! ¡Vení con acá! ¡Vení con la cara! ¡Cabón! ¿Quién? ¿Quién? ¡Es Steven Spielberg! ¡Cabón! No es Steven Spielberg No es el director ¿Qué te pasa? ¿Estamos cuando estamos allí? ¿Por qué estamos allá? ¿Eh, boludo? ¡No cago! Perdón, perdón ¡Está de acá! No es Steven Spielberg El director ¡Dinial a este Steven! ¡Dinial a este! ¡Dinial a este! No, no es Steven No es Steven 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 ¿Pusiste hita en la bruja Sabrina a la vieja adolescente y no ponés nosotros ¡Steven! ¡Steven! ¡Como la vieja adolescente! ¡La vieja! Chicos ¡A la que con él está! No, no lo conocés ¡Para vos lo conocés! ¡Es mi topper! ¡Es mi topper! Perdón ¿Eh? Perdón Perdón ¿Qué pasó? No chicos vengan acá vengan acá vengan acá ¿Qué hace? Perdón ¿Qué hace? Y es otro actor que hace Delfo ¿Shane Bolls iba a hacer una nueva miniserie ahora? ¿Y dónde está la plata de vosotros? Perdón, perdón, perdón Hollywood se quedó así chiquito ¿Por qué está enojado? ¡Wingar Luleviosa, eh! ¡Wingar Luleviosa! Tiene efectos Perdón Perdón, le puedo hacer una pregunta Con la cochima, ese hijo de puta ¿Dónde está? ¡Puto! No, no, no Es por ahí, Harry Perdón, perdón ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted qué personaje iba a ser? ¿Qué me está cargando, boludo? ¿Qué carajo pesa que soy? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué se publicó el grado? No soy... Boludo ¿Qué problema? No hay problema ¿Qué personaje? ¡Harry Potter! Ah, Harry Potter ¿Qué acabó? ¡Es el Pepe Córdoba! Perdón Escuchá Hollywood se quedó chico Steve Spirme Da la cala Pagá los cheques Chicos Yo les quiero dar una noticia A todos ustedes Quiero ver cómo se lo toman ¿Están serios? ¿Están tranquilos? Quiero hacer mínima la pregunta ¿Usted qué personaje va a ser? Cacho Castaña Perdón ¿Cuál era? Cacho Castaña No, no, no Ron, Ron Ron Weasley Perdón ¿Usted qué personaje iba a ser? Hagrid Claro, está bien ¿Usted qué personaje era? Boludo No, es que no la vi yo Si viste la Cuato Lo hablamos ayer en la reunión de postproducción Sí, sí ¿Cuál soy, boludo? Eh... Bril Habrid Habrid El elfo doméstico, boludo El vero de la canal Germán yo ni soy Germán yo ni soy Germán yo ni soy Germán yo ni soy Germán yo ni rancher Me podés decir con onda, ¿viste? Germán yo ni rancher ¡Socado! Paren, paren, muchachos Tengo una noticia para ustedes Esperen, esperen un segundo Haceme acá Para que no me vengan ¿Eh? Tendeme ¿Qué pasó? Tendeme para adelante Así no me vengan, boludo Están haciendo algo Se cae, se cae el Harry Para que lo tenga ¿Qué? ¿Dónde estás, tío? No, no, no Estamos al aire Esteban es amigo del Nat Cuéller Perdón, ¿cómo? Esteban es amigo del Nat Cuéller No, no, no No, no Estamos buscando a Esteban es pibe En base a todo su contacto ¿Quién es amigo? Matín Cuéller No, no, no Perdón, chicos Les voy a hacer una Les voy a contar algo Que para mí los va a sorprender Les voy a contar algo Que para mí los va a sorprender Pero Explota así Explota así Pero bueno Pero les va a cambiar ¿Cómo? ¿Qué es gratis? No hacen nada ¿Qué hacen? Ya Porque usted No es el profe Córdoba Les tengo una noticia Ustedes todos hicieron el casting Claro Obvio Steven Spielberg no es el director de Harry Potter ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Hace dos años quejándonos al pedo Eso Por eso les digo Fueron varios Fueron varios ¿Y uno? Yo practiqué español Era latinoamericana Y tenía que hacer El juego de la compu Pulsa repentinamente cuadrado Para coger la sniff Y la cogíamos todo el tiempo Y la cogíamos todo el tiempo la sniff Repentinamente cuadrada ¿Cómo es? A ver Pide el doblaje al español Oye Harry ¿Has visto las grajeas? Las grajeas Está aquí En la cocina Oh Harry Y has cogido la sniff dorada ¿Traductor? ¿Pablón español? Traduco ¿Qué es el coso que vuela? El dorado ¿Sí? ¿Has visto? Debe estar volando para allá Ok Bueno ¡Bravo! ¡Qué bárbaro chicos! ¡Me emociona, duco! ¡Me emociona, duco! Tengo que ir para Hollywood ya Ya fueron y no quedaron Fuerte 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 Perdón ¿Ustedes qué? ¿Ustedes cómo le llegó el casting Para participar? ¿Cómo le llegó que había una película Que se iba a estrenar Que se llamaba Harry Potter ¿Usted cómo le llegó? Yo me presento Soy Jerónimo Yo soy electricista y mago Y en uno de los En uno de los En uno de los cumpleaños En uno de los cumpleaños Que fui a animar Era tan buena la magia que hacía Que me dijeron Hay un casting para una película de mago Yo qué sé ¿En dónde era el cumpleaños? El cumpleaños de un lugano Ajá No es raro que Bueno, todo ese tipo de trucos Me pueden contratar Más 54 No, no va a pasar el número ¿A usted cómo lo llamaron acá? No, yo soy Roberto de Abayol Estaba Estaba llevando chicos A una previa Y dijeron Justo sos Harry Potter ¿Qué te parece? ¿Vos estabas remiseando? Estaba remiseando No, iba a un escolar ¿Y los nenes te dijeron Que te parecías a Harry Potter? Ese me dice Fijate que estos días Van a hacer un nuevo casting Para Harry Potter Pero perdón ¿Cómo saben los nenes? Si usted Para hacer el casting Todavía no se había salido La película Están súper adelantados ¿Viste cómo es? Antes que nosotros Por los libros, claro Ah, por los libros Che, ¿a qué hora entramos? Ahora, ahora entramos Quiero mirar a ver ¿Qué dice la gente, Nico? ¿Qué pasa? Me estoy cagando de frío, Nico ¿Ustedes son fanáticos De los que no quedaron En Harry Potter? O sea ¿Ustedes son fanáticos De los que no quedaron En Harry Potter? No, yo no No le remo, ¿eh? ¿Usted es fanática De los que no quedaron En Harry Potter? Sí ¿Cuál es su ídolo? No sé Yo qué sé No me acuerdo La señora Vio todas las películas Y es fanática De todo ¿De quién? De él ¿Y quién es él? No sé cómo se llama El Profe Córdoba El Profe Córdoba ¿Usted es fanática De Harry Potter? Sí ¿De los que no quedaron? Sí ¿De quién? De Voldemort ¿Fanática de Voldemort? Voldemort se quedó allá ¿Fanática de Voldemort? ¿Qué es lo que le gusta De Voldemort? No, el papel que hace ¿Cuál es? ¿Qué quiere que le dedique? ¿Alguna escena? Sí Especto Patronus A ver El Especto Patronus Tensión, eh Ese lo hace Harry No, ¿cómo no? Ese lo hace Harry ¿Cómo? Ese lo hace Harry Harry, venga a hacerlo Claro, pero si Sabe más los fans que ellos Sí, sí, sí Pero lo hace usted Sí Joder, mira Mira, pero ¿en qué habla? Mira, mira A ver ¿Ese es? Especto Patronus ¿Le gustó? Es tu Sam Le gustó Para el Oscar, sí Bien Perdón, ¿qué hace? Está Ron adentro Está Ron adentro ¿Qué hace Ron? Ah, mira, mira Puede volar Puede volar Ron Está volando Está volando No se puede creer Está volando Ron Está volando Ron Que huele de la empresa Uy, levantó una silla Pero se ven las manos Levantó una silla Ron Está el ruso atrás Que se quiere esconder Está levantando una silla Bueno, ya está Me parece que hay que bajarse Ya está, ¿no? Qué boludo, maulito ¿Cómo? Perdón, ¿no están sacando una foto? No, para sacar la foto Tiene que avisar Maestro ¿Usted está grabando O está sacando una foto? Estamos grabando ¿A quién le estaba grabando? Y le podemos mostrar Mucha gente esto ¿Usted trabaja acá en Cuarzo? Yo trabajo en Urbana Ah, en Urbana ¿En qué programa? Todo pasa y vuelta y media Ah, sí Bueno, bueno ¿Qué pasa, Agustín? ¿Cuál es su labor En todo pasa y vuelta y media? Técnico Perdón ¿Se va Germán y Emondi? Qué bien, es la humildad ¿Se va Germán y Emondi? No, no, no Yo no me subo más Yo no me subo más Chubillo, quieto, dale Chicos, la gente tiene que ir a trabajar Hola a todos Somos lo de Harry Potter No, no, pero No, no, no Harry, Harry Harry, Harry Harry, Harry Se trabó Harry, está trabado Sale Harry Potter del 92 ¿Cuál es? El 39 Sale Harry Potter del 39 No lo recibieron bien No paren más colectivo Yo después de lo que pasé el otro día No quiero volver a pasar Perdón, se me fue Eh, pará, estaba hablando Eh Le hiciste el lorobu, pará ¿Qué vale esto? Pero a la gente que está arriba No le gusta que entremos a molestar El otro día recibí a los marcianos arriba ¿Te acordás? Sí Bueno ¿Cuál es su labor en todo pasa y en vuelta y media? Técnico Técnico de audio y de la transmisión Ah, por eso lo conoces a usted Claro, somos todos del mismo equipo Claro Bueno ¿Tiene ganas de venir al programa? ¿O se va a... a dónde lo vas hoy? ¿Qué hacés? Ah, ¿sabes? ¿Dónde vivís? Al magro ¿Solo? No, no, con mi familia ¿Cómo? Le estoy preguntando, ¿con su familia? Sí, sí ¿Con quién? Con mi mamá ¿Con su madre y con quién más? No, por eso Solo con su madre, sí ¿Cuántos años tiene usted? 21 Ah, es muy chico ¿Cocina? No, 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 no Vaya para allá, no le pregunte Le puedo llevar a los muchachos también Vienen conmigo a casa, comemos Más de uno se lo seguiría con usted Gracias, maestro Guarda Bueno, vamos a entrar, muchachos Vamos a entrar Entran los actores que no quedaron Los aplauden los fanáticos Qué linda No, pero hoy tenemos contenido Emocionante, eh Ahí hay contenido Perdón Entre, Harry Vamos Podemos entrar No, es el Profe Córdoba Es Harry Potter Entre, Harry Parece un contador, eh Por acá, ¿no? Llegan los actores Perdón Ah, mirá, llevo una pelota Ron Llevo una pelota Ron Y a ver, hágala frenar Hágala frenar Bueno Estamos entrando Harry, ¿se lavó las manos? Sí Sí ¿Eh? Sí ¿Seguro? Sí No lo vi Sí, sí, sí Ah, mirá, Ron le hace bajar la agua No, pero el pelo El pelo no El pelo no El pelo no El pelo no Muy bien Toma Llegan los actores que no quedaron en Harry Potter Qué bárbaro, eh Señoras Perdón, ¿entró por acá? Sí, más fuerte también Entran los actores que no quedaron en el casting de Harry Potter ¿Qué fue donde usted ya estaba adentro? Bravo ¿Usted ya estaba acá adentro? Acabando el frío Está jugando al tenis Basta con la pelota Ron Creo que tenemos imágenes Uy, qué linda queda esta pantalla Creo que tenemos imágenes del casting de los muchachos Tremendo, eh Antes de los castings, Seba Voy a ver un videito de Nadine Y después vamos a ver el casting de los O sea, el casting por el que no quedaron Ay, ay, ay Tremendo, eh Que esté ese material me parece brillante Porque al que no creía o decía Bueno, para mí no hicieron el casting Está el video del casting Nadine Bueno, viste cuando sos chiquito Que lo único que querés es que te hagan un pato todo el tiempo Sí O por lo menos a mí me pasaba, no sé Yo ni me acuerdo, la verdad Yo me acuerdo, me acuerdo El problema es cuando son dos Y ya están medio creciditos A ver Uy A ver, atención Para Sebasoto, para Trini, atención Este que te pesa en un momento Ay, no El mechicho también quiere Está peludo, ¿no? Parece como un lapazo No sabe a quién levantarse ¿A la perra o a la nena? Como una mopa, ¿no? El perro ese ¿Sabes lo que es? Ahora te queda la cintura Uh, bueno ¿Le gustó Harry? Sí, me gustó Perdón, ¿usted es actor o es mago? No entiendo Sí, actor Guardá Perdón Está haciendo volar Una pluma No se puede creer A ver A ver, hágala bajar al piso Ah, lento la hace Ahí baja, ahí baja ¿Se ve o no se ve? Ahora Sube con círculo ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No quedó, ¿eh? Tremendo Pero claro Muy bien, ya está Está cansado Se baja la presión La cinta de ron Próximo video El segundo video Bueno, siempre solemos ver videos Que son graciosos Caídas, golpes Algunos sí, algunos no Bueno, este video es muy dulce Muy tierno Y es muy lindo Cuando te reencontrás con una persona ¡Opa! Cuando volvés de viaje Ah, a ver Un video de vuelta de viaje A ver Se puso romanticón a Nadine En un momento Atención, ¿eh? Mirá A ver Después de años, Nico Te encontrás Un abrazo ¡No! ¿Qué pasó? Uy, cómo se la dio ¿Y ahora? Ahí se abraza, ahí se abraza Bien, bien, bien Tremendo El amor A prender el aire, ¿no? Mira esto, ¿eh? ¿Qué? ¡Hanuca, chucho, chucho! ¡Hay fuls! ¿Hanuca, hijo? ¿Trae un escobillón? ¡No! ¡No! ¡No se puede creer! Perdón, está haciendo volar una zapatilla, Ron Es la mía, boludo Está haciendo... Es la mía Es la zapatilla de volar Es la zapatilla Uy, se tocó No, no, no Próximo video Próximo video Esta chica hace acrobacia Y la verdad que dejó todo Mírenlo Dejó todo A ver A ver A ver A ver A ver Mirá dónde es el lugar Defensoras de Banfi El lindo lugar, ¿eh? Literalmente, ¿eh? Sí, claro El mejor lugar ¡No! ¡Quedó estar libre! ¡Me va un fiel es eso! ¡Me va un fiel! No nos hace bien ese video Bueno, hasta la ropa dejó ¿Por qué vuelve con un efecto? Está bien Tira una, ¿eh? ¡Talgue! Se escapó, ¿eh? Perdón ¿Vas a hacer volar un pantalón? ¿Qué tiene la pluma? ¿Quién tiene? Los boludos Pero está haciendo magia el pibe Está haciendo magia el pibe A ver, por ahora Más acá A ver, vengan más acá A ver, pará No, no, pará Ya sé que tampoco No ¡Bajá lo que lo agarres! ¡Ole! Está haciendo magia ¡Guau! ¿Qué acababa de hacer? Es impresionante verlo en vivo ¿Usted fue al casting? Obvio ¿Quién se lo tomó? Estaba en el guía ¿Está en Spielberg? Claro, obvio Un hombre, o sea Se va a escuchar ahora Vos mirá Anda, mandalo Perdón ¿Y en dónde fue el casting? Acá nomás En Palermo ¿Acá en colegial? ¿En Palermo? Sí, sí, sí Pero... ¿Pero qué? No, no Me llama la atención Que una película de Estados Unidos El casting Sí, pero había poco presupuesto ¿Poco presupuesto para Harry Potter había? El casting es así nomás Presente es él Lo que hace Lo que hicieron Y está su video Está mi video Está el casting por el que usted no quedó Como de otro mi compañero Estamos para prender el aire, ¿no? Sí, me parece así Sí, por favor Allá hace frío Hoy hace calor Bueno, no se enoje, Harry Cuenta todo Esto es así El casting por el que no quedó ¿Cómo era su nombre? Eh... Willy, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo era? No se acuerda el nombre El mío es Nicolás No, no, el mío es César de... De Vélez Arfi Me parece No dijiste ese nombre ¿César de Vélez Arfi? No, el club de cuál es hincha, no El barrio donde vive De Lavallol Ah, de Lavallol ¿De qué cuadro es hincha? De Boca, obvio Pensé que de Vélez No, no se da que ver Él lo dijo El ojo de Vélez Arfi Me digo Fui de Semana Caliente también Bueno, no me metamos ahí Bueno, bueno El video del casting de César César, ¿eh? De Lavallol De Lavallol Por este video No quedó en Harry Potter Pero estuvo ahí Mirá A ver A luz Hola Comandante Nombre Julián De Lavallol Gracias, César ¿Cuántos años? 44 ¿Experiencia? Sí Estuve En un programa De De Diego Casca, ¿viste? Haciendo de De mano Así, ¿ves? ¿Cómo de mano? Ya De mano ¿De qué hacías? De mano Estaba dentro de un disfraz Yo hacía de mano De mano ¿Me entendés? ¿De verdad? Ok, muy bien ¿Qué papel venís a buscar? Mirá El principal El de Harry Harry Potter Bien ¿Y por qué lo querés vos? Y porque Un día Me acuerdo que era el chiquito Y estaba viendo la película Y dije Tengo que ser Harry 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 Potter Que vuela Ahí Con la escoba, ¿viste? Mirá A ver, ¿podemos? ¿Vos volás? Sí A ver, ¿podemos mostrarnos? Te muestro A ver Mirá No, no, no ¿Hacías de cuenta que esta es la escoba? Mirá Pero eso no es la escoba La varita Los voy a matar a todos A todos Colegio A todos Tremendo ¿No sabés papel? Pero Harry era bueno No iba a matar No, no, no 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 César Julián César Julián es Ah, claro El casting por el que Julián no quedó en Harry Potter No, no sé por qué no quedó Viste Lo barcaron, ¿eh? Sí Mal Como siempre, ¿viste? Bueno, bueno Tampoco para eso Hay escenas que van a hacer ellos, ¿eh? Me encanta Perdón ¿Está también su casting? ¿El de Ron? Basta, boludo No sé magia ¿Ah, no? No, no No lo quiero ver No, no lo quiero ver Un beso de carta En la caja Un beso de carta No, no quiero ver Un beso de magia de carta ¿Podemos ver el casting? ¿Cómo era su nombre? Jerónimo El casting de Jerónimo Antes hacemos un truco de magia Para toda la casa Para todo lo que están en casa Truco de magia Pero no eran mago Eran hechiceros Sacá una carta, la que quieras ¿La tenés? Sacala Mostrá la cámara Mostrá la cámara No miro, no miro, no miro Más 54, 15, 32, 73 186 Me pueden contratar Cumpleaños Mezclamos Todo para ustedes Y con esto nos vamos al casting De ¿Por qué no quede? Que yo no lo entiendo Porque tu carta era El once de copa Vamos al casting Muy bien A ver el casting por el que no quedó No sé por qué no quedó Si es mago o todo Hola, nombre El colo Jerónimo ¿Edad? 36 Esperanza ¿Por qué grita? En la policía En donde dice El doble del colorado McAllister Esperanza Hice esto en la policía Era un lateral que sacaban Y yo tenía que recibir la pelota ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¿Para qué quedé ese papel? ¿Por qué gritan? No, 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 no No, no, no ¿Qué boludo? ¿Para qué quedé ese papel? Sí, sí ¿Eh? Flaco ¿Para qué quedé ese papel? Tengo un papel Porque quiero despegar De la imagen del colo McAllister Quiero mostrar que puedo ser No solo el colo McAllister Sino otros colorados ¿Y qué persona que sos? ¿Por qué grita el castilero? Es para, boludo Ron Wesley ¿Y sabes hacer algo? ¿Es una raza de perro esa? ¿Habéis mostrado algo? Sí, ahí voy ¿Cómo son los...? Voy a decir cómo son los hechizos Mirando a cámara Uno, dos, tres Wingard Luleviouja Uy, Dios ¡Muy bueno! Ahora voy a decir ¡Muy bueno! ¿Quién es al mismo? ¡Esperiarmus! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿El castinero quiere es Alf? Y el Dios Si digas el perfil Que vos lo estás llamando ¡El que sigue! ¡El que sigue, carajo! ¡Ya está, fraco! ¡Ya está! ¿Qué más querés hacer? ¡Qué maltratador! ¡Ahí está el Profe Córdoba! ¿Cómo es el Profe Córdoba, chico? ¡Qué hardy! ¡Qué hardy! Lo dio todo, ¿eh? Muy bueno el casting, ¿eh? Sí, sí Era raro el castinero Parecía Alf Estaba medio violento Claro Pero estuvo lindo Perdón ¿Usted tiene el casting de Voldemort? Sí, es Lo agarró a Lotoki No se lo hizo Alf también, ¿no? No, no, no Es otro ¿Usted cómo se llamaba? Raúl González No te mira ¿De dónde? De Burlingham Y este es el efecto especial Que hizo para hacer la película Pipa TV No, no es el Pipa TV ¿Qué hace? Vamos con el tape Ah, vamos con el A ver el casting De Raúl de Burlingham ¿No quedó? ¿Pero esto es acá? Hola Hola ¿Cómo se llama? Raúl es 30 años ¿Dónde sos? ¿Quién lo grabó? Eh, papel principal ¿Qué hiciste? No, bueno Yo estuve en la película Me grabaron las caras Me gusta siempre hacer Che, boludo Estoy acá arriba Ah Me gusta hacer los papeles de malo Así que Me gustaría entrar en la película de Harry Potter Escuchame ¿Y para qué queda ese papel? ¿Qué citás? ¿Eh? Uy Uy El que sigue No, pero no El que sigue Se va a ser chaval El que sigue Ah Hola Hola Uy Uy Se pelean Vol de Mordijar ¿Por qué? Pero si él no era el del casting Maldito que ese es ¿Eh? Uy, está trayendo algo Está trayendo algo Está trayendo algo Ron A ver Al revés Al revés No, no se lee Al revés Ahí está Perdón, está bajando algo Ron No Me gusta esa magia Todos al día están los cheques Dos al día Chantura Bien carretas Bien carretas Te reí porque es verdad El casting de Hermione El casting de Hermione ¿Qué pasa? Toby Capital No, no, no No va más este ¡El cabalo! Uy, le están dando poquita a Harry 20 manos Va subiendo la vara Una ayuda para Harry Perdón Hermione ¿Usted no hizo casting? No, yo vengo a la corrida de Burling a soy churrero Me llamo Franco Churro, bolita, churro Y bueno Una vecina me dijo Sos igual a Germione El primero de la canal Lo que no tiene el casting Usted tiene ¿Usted hay casting de Sí ¿Cómo se llama? Hagrid Hagrid ¿Lo querés ver? ¿Usted físico tu rol? ¿No falleció el actor que hacía este personaje? No, está vivo Está vivo ¿Alguno que falleció? Parece que sí Es Dumbledore Es viejo Me parece Guita A ver A ver, a ver Casting de Hagrid ¡Cabal abajo! ¡Cabal abajo! Uy, también El casting es lo mantiene el huevo lleno Rubén Cuesta ¿Cómo? Rubén Cuesta A ver, a ver A ver, a ver ¿Cuenta y cinco? ¿Qué hiciste? ¿Qué ganas que hiciste? Hice ganas que hiciste ¿Qué ganas que hiciste? Le pregunté ¿Y dónde? ¿Viste Kung Fu Panda? Sí Bueno, en esa no En otra ¿Para qué hay que hacer papel? Yo quiero volver a ir a la provincia ¿Qué provincia? La provincia de Santiago Bueno, escuchame A ver, gustame algo que sea Ustedes ahí No, estoy canchado No, estoy canchado ¿Estás mirando? ¿Entonces no se creen que te llamemos? No, no A ver El que sigue Tiene pocas pulgas el del casting Tiene pocas pulgas Perdón ¿Y usted hizo casting también? Hice casting ¿Eh? Hice casting ¿Para qué personaje? Para Dobby ¿Podemos ver el casting de Dobby? Habla como el alien No entiendo por qué no quedo A ver Igualito Hola 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 ¿A qué casting venís? ¿Todo broma? No, bueno ¿A qué cabrón? ¿Alelo? ¿Alelo? ¿Alelo antes? Bueno, dale ¿Te sentís identificado con el personaje? Dale, rápido No, no, no Estoy canchado El casting de este personaje Mira ese montón, loco Me voy para allá Me voy para acá Loco Simple Vamos a hacer callback 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 Nunca me llama, loco El color natural Loco ¿Entendés? No, no, no ¿Qué hacés? No se puede fumar acá No, no, no Apagalo, apagalo No se puede fumar No, no Escuchame Escuchame ¿Qué le dirías a Harry Si se pelea con Ron? ¿Cómo? ¿Qué le dirías a Harry Si se pelea con Ron? Acá podemos ver? Sí Dale, a ver A ver Eh, Harry ¡Hazte o vas! Te lo vamos a dar Harry, cómo vas Que es colorado Vamos a darle Harry, pate más Vamos colorado Vamos a darle Actual Natural, ¿no? Bien Bueno, para terminar Espera, voy a quedar loco Para mí que... Bueno, después te contamos Para terminar el casting Decime que es un duende Para vos ¿Tú me voy a quedar? Decime que es un duende Para vos, por favor Bueno, el duende me parece como un animal de piola, ¿no? O sea, el chabón de la nubla... Claro, acá está el dedo. Todas las ovejas porque escuchan todo, ¿viste? Claro, acá los duendes, loco, y un saludo para todos los duendes. ¿Tienes que grabar más corto, boludo? ¿Tienes que grabar más corto? No, no, está bien, está bien. ¿Por qué no me pasás horario la próxima? Vecino, de 50 segundos. Más o menos tiene un minuto, ¿no? ¿Alguien escuchó que dijo de 50 segundos? ¿Este es el editado encima? Este es el editado encima. Es un poco más largo. La veo porque no quedó. ¿No te gustó? ¿Eh? ¿No te gustó? No, no, está bien. Perdón, se quedó dormido, Jadri. No, no, se le bajó la barba. Tengo un calor. La bufana. Señoras y señores, tenemos... No, basta, basta, no quiero ver... Tenemos escenas. ¿Tesora? ¿Eh? ¿Tesora que hay estos pesos ahí para...? ¡Eh, no, llanto! Me tomé tres bondys para venir acá. ¿Cuál te tomás? 168, 11. Y ahí me tomé el tren hasta Castelar. Y ahí me tomé el 269... Es verdad. ...hasta los portones. ¿Eh? Un poquito lejos. ¿Eh? Un poquito lejos. Pero el bomba viene de morona que te llega una moto. Va por otro eje. Perdón. Tenemos escenas. Tenemos escenas de... Perdón. Hay una escena de Harry. Sí. Harry y Dobby. ¿Hay dos escenas? ¿Qué? ¿Qué hace raro? ¿Dónde se puso? ¿Eh? ¿Adiviná la carta por 70 pesos? No, 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 chico, no. Está la escena cuando se conocen Harry y Dobby. La van a representar acá los actores que no quedaron. Esta es la escena que van a representar. Mirá. A ver. ¿Es un laburo actoral? Es un honor conocerlo. Para ellos es un montón, ¿eh? Dobby, señor. Dobby, un elfo doméstico. No quiero ser grosero. Pero este no es un buen momento para tener un elfo doméstico en mi habitación. Está igual a Harry. Oh, sí, señor. Dobby entiende. Solo que Dobby ha venido a decirle... Habla en tercera persona, Dobby. Todo es difícil, señor. Dobby se pregunta por dónde empezar. ¿Van a poder hacer esta escena, tu mi cacho? ¿Por qué no te sientas? ¿Sentarme? ¿Sentarme? Es una escena de Hollywood. Dobby, oye, algo siento. No pretendía ofenderte así. ¿Ofender a Dobby? Dobby, escucha de su grandeza, señor. Pero jamás ha sido invitado a sentarse por un mago. No, mi cual. Imagino que no frecuentas a magos decentes. No, yo jamás. Dobby dijo algo horrible. Dobby, no. ¿Vas a hacer esto, Dobby? ¿Vas a hacer eso? Señoras y señores, se viene la actuación. Se prepara Harry, Dobby. Tiene que salir bien, ¿eh? Qué seguridad de Harry hoy, ¿eh? ¿Qué hace Harry? Estoy en mi casa. Está cómodo. Ahí va. Vamos, Harry. Viene el colegio. Dobby ya está ahí. Vale. Vamos a ver. Vení. Entra Harry. El director del colegio es un mago. ¿Qué pasa? No necesito. Seriedad. No quiero que nadie hable, que nadie grite. Atrás de cámara no quiero gritos, porque esto ahora sí es un momento de actuación, donde los actores tienen que estar compenetrados, van a mostrar su arte. Estos son los tipos que no quedaron, pero que estuvieron ahí de ser protagonistas de Hollywood. Por lo tanto, vamos a ver despliegue, talento. Actores que le pasan cosas de verdad. Perdón. ¿Llorando? Si se llega a reír. Está emocionado. Sí, ya fue el mástico. Está para, está para, está para. Estoy metiendo. Quiero que nadie se ría en el estudio, porque esto es una falta de respeto hacia los actores. Que no quedaron para ser protagonistas de Hollywood. Estos tipos hoy no podrían caminar por acá, pero no quedaron. Ahora camina. Ahora camina. Señoras y señores, la escena de Dobby y de Harry Potter. Acción. Harry Potter. Es un elfo doméstico. ¿Quién eres? Soy Dobby. Dobby, soy un elfo doméstico. No quiero ser grosero. Pero en este momento, es un buen momento para tener un elfo doméstico. Entiende solo que Dobby ha venido a decirle esto. Es difícil, señor. Dobby. Sí. Este es mi parte. Vamos de vuelta. Eso es mi parte. Las dos de eso. Pero vamos a hablar, ¿eh? Eso es mi parte. Ahí dice el ocho, ¿no ves? Las dos partes. ¿Lo ves que dice, boludo? Diego, el negro, el ocho, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Usted, Harry, no se sabe la letra? Sí, sí. Por eso no quedó ni cómplice. Otra vez, dale. Tómalo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pará. Es verdad. Los actores se confunden. ¿Sabés cuántas veces graban la 1-5-18? ¿Sabés cuántas veces graban? Liberen a Willy. ¿Eh? Todas. Vamos, vamos, vamos. No, ¿qué le están marcando? Pero, perdón, es poco serio que usted, en vez de mirar a su compañero, le mira fuera de cámara. Esto se ve que lo poncháis. Lo poncháis. Ok. Lo poncháis. Estamos yendo en vivo. No se puede editar esto. Escena Dobby y Harry. Si fallan, ya está, ¿eh? Silencio en el estudio. Repasa a Harry última vez. Silencio. ¡Acción! Harry Potter. Es un honor conocerlo. ¿Quién eres? Soy yo, Dobby. Soy tan solo un elfo doméstico. No quiero ser grosero, pero esto no es un buen momento para tener un elfo doméstico en mi habitación. Oh, sí, señor. Dobby, ¿entiendes? Lo único que es difícil. Dobby, le quería decir algo. Me preguntó, Dobby, por dónde empezar. ¿Por qué no te sientas? ¿Sentarme? ¡Sentarme, me dice Harry! ¡Sentarme! Dobby, oye, lo siento. No pretendiendo ofenderte así. ¿Ofender a Dobby, señor? Yo he escuchado de su grandeza, señor, pero jamás he sido invitarme a sentar por un par, por un mago, como igual. Imagino que no frecuente a magos. No entendí, ¿qué dijo? Imagino que no. Buñeco vallado. ¡Eseite! No entiendo, señor, lo que me dijo. Imagino que no frecuentes a magos de aceite. No, jamás. Es que no dijo algo libre. Dijo algo libre, dijo algo libre. ¿Por qué la pared? Otra mesa. Otra mesa. Un huevo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Maretín Fierro! ¡Carry Potter Gallardo! Vamos a ver los videos de Wada y se viene otra actuación estelar. ¡Qué tremendo! ¡Qué honor! Bien, vamos con el primero. Bueno, son profesionales, tienen la Wi-Fi. Bien, vamos con el primero. Porrón, no queda bien, obvio que se sienta que es el fiquiarista. Sí, dale, media pila. Pero está Wada los celulares, muchachos. A ver si pinta algo. No, no, eso. Los celulares, viejo. Un iPhone 12, papi. Vamos. Supuestamente las barandas en las escaleras están por seguridad, ¿no? Bueno, estas no ayudaron mucho, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Fijate, Tini, si me llega un mensaje. Fin de escalera, atención, está bajando. ¡No, por favor! Tremendo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Bien, en las escaleras mecánicas, hoy estoy con las escaleras. Sí. En las escaleras mecánicas hay tres tipos de personas. Están los que esperan que la escalera haga su trabajo y los que están apurados que suben, bajan todos los escalones, pero también están este tipo de personas. A ver, a ver, a ver, me gustan los videos de Wada. Guarda, guarda. Bueno, baja de toque. Ah, esto es loco que hace el parkour. Qué barba. Pensé que se daban los huevolines en un momento. Bárbara, ¿eh? Me acepté. Bien, y vamos con el último porque a partir de hoy los perros ya no necesitan de sus dueños para jugar porque tienen esto, mirá. A ver lo que tienen los perros para jugar. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirá qué lindo. Cuando tenés guita, vos decís estas cosas con los perros, con tu casa. Parece stimpi. Ah, tiene un montón. Ah, bajan varios. Guarda. Mira cómo espera el siberiano. Ahí está el dálmata. La música le da el toque, escuchá. Ah, se vienen todos, ¿eh? Eh. Parece que tenemos wifi. Tienen chocho los ropes, ¿eh? ¿Cuántos son? Señoras y señores. Sí. Se vienen. La próxima escena. ¿Qué escena tenemos, Eva? Hay una de... Ah, está chivado. Hay una de Hermione con Ron. Sí. ¿Cuál más hay? Hagrid. ¿Otra de Harry con Dobby? No, basta. Está contento Harry, ¿eh? ¿Cuál más hay? Se muere, Dobby. Ah, hay una de Harry Potter con Voldemort. Tremenda, ¿eh? Mirá la escena que van a interpretar Harry Potter y Voldemort, enemigos. Qué tremenda esa escena. Harry no sabe que tiene... Tenuna, Harry. ¿Qué pide la cartulina? A ver, a ver. Esta es la escena. No sabía. Olvido que estabas ahí, parado sobre los huesos de mi padre. Uy, qué escena, ¿eh? Te presentaría, pero sé que últimamente ya eres casi tan famoso como yo. El muchacho que sobrevivió. Qué gran mentira es tu leyenda, Harry. Tremendo, ¿eh? Está bien, Bajala, es para tener referencia. Esta es la escena que vamos a ver ahora. Atención. Harry Potter que está atrapado y llega a Voldemort. ¿Harry sabe la letra? Parece un remisero. Lo dejo seguro. Perdón, ¿podemos hacer que sea esta la valla? Perdón. Qué cómodo le queda, ¿eh? No, no le da. No, no, mirá, hagamos así. Tengo el curro acá. Ayúdame, perrón. Tengo el curro. Demo vuelta esto. ¿Qué va a hacer? Esto es vivo, ¿eh? Atención. Uy. Efectos especiales. Ahí está. Qué preparación. Ahí está. No, en esta, en esta, en esta. Está atrapado Harry Potter. Me rompé ese descuenta, ¿eh? Esto es tremendo. Ah, mirá, mirá, mirá. Tenemos... Abrí el plano. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Abrí, abrí, abrí. Para arriba, para arriba. Abrílo, abrílo más, abrílo más. Tenemos... Con el boom, todo, ¿eh? Así se graban las películas de Hollywood. Vamos. Solo que hay actores. La caña. ¿Está listo, Harry? Listo. ¿Está listo, Voldemort? Silencio. Vamos a ver una escena por actores que no quedaron para actuar en Hollywood. Apoyate acá porque si yo se vio para atrás. Está pidiendo ayuda, Harry. Las dos, yo al casting fui para ser Ron, no mulo de Harry Potter. Bueno, 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 pero ayuda. Usted es amigo, usted es amigo. Me va a ayudar a Harry. Está bien, va Hagrid y va Ron a ayudar a Harry, bien. Atención. Se viene la escena de Voldemort y Harry Potter. Estos tipos no quedaron, estuvieron ahí de no ser estrellas mundiales. No, pero perdón, está muy bajo la caña, está muy bajo. Esto no tiene que salir en cámara. ¿Está listo, Voldemort? Silencio en el estudio, ¿eh? No quiero que vuelva una mosca porque vamos a ver arte, vamos a ver actores interpretando, actores emocionando, actores actuando. Harry Potter. Voldemort. ¿Está buscando a Voldemort? Harry. Oh, por poco olvido que estabas ahí parado sobre los huesos de mi padre. Ah, sí, te presentaría, pero sé. Sé que últimamente ya casi eres tan famoso como yo. Constipado, Harry. El muchacho que sobrevivió, que gran mentira eres, Harry. ¿Quieres que le diga lo que sucedió aquella noche hace 13 años? Sí. Uy, ¿qué la estás leyendo? Fue el amor, verán. La querida Lily Potter cuando dio a luz. Proporcionó la vida, la máxima magia eterna. Uy, bien, aparte de Harry, ¿eh? Pero ya no importa, no importa. Las cosas se han cambiado. Ahora puedo toccarte. Magito, ¿qué voy a avanzar con la saga de aquí? Deve me volar, deve me volar. Ay, Magito. ¡Acción! ¡Ah, tomé! Es tremendo, ¿eh? Eso es Horium, eso es Horium. Eso es Horium. Es Horium. Después del corte, se viene la escena de Ron y Hermione. ¡Oh, wow! ¿Qué, qué, qué? La escena de Ron y Hermione. Johnny, ¿usted tiene una escena? ¿La sabe? Sí, la sabe. Johnny 53, metemos chivo y nos vamos. Corta y ya volvemos con la escena de Ron y... Termina en beso, ¿eh? Ron y Hermione. ¡Oh! 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 ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selby siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Cuando venís a Vital, siempre encontrás más. Harina y tomate se convierten en sábado de pizzas y una cafetera en momentos inolvidables. En Vital, no solo encontrás ofertas, descuentos y la mayor variedad de marcas líderes. Encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Vital, el mayorista de tu ahorro. En Somier Center, octubre es relax. Aprovecha, tenés hasta 60% off y 24 cuotas sin interés en productos seleccionados. Además, con la compra de un producto Silivest, llévate un masajeador de regalo. Comprá ya, tenemos entrega inmediata desde sucursales. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Shhh, escuchá. ¿Escuchás? Es la vida que se renueva. Córdoba en primavera. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Taragüí. Servila. Cebala. Y disfrutala. Taragüí, el poder de un sabor. Tengo un poco de coltix hidras, que vengo de una maratón y estoy re deshidratado. Larga la maratón, Miranda. Sí, 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 me miré como cinco temporadas de corrido. Gracias, sigo camino a ver si todavía me voy de ancho. Coltix Hidra, lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix, ojos frescos, siempre. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo, que me dio oportunidades. Sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Yo me conecto con el verde, con la naturaleza de Tigre. Acá me muevo tranquilo y tengo todo re cerca. Acá llegamos y acá nos vamos a quedar. Tigre es el lugar donde quiero vivir. Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Para acompañar esos estrenos que pueden generar dolores y malestares digestivos, tenés siempre Certal, el alivio de siempre que también está de estrena. Certal, qué felicidad sentirse bien. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. En Somier Center, octubre es relax. Aprovechá, tenés hasta 60% off y 24 cuotas sin interés en productos seleccionados. Además, con la compra de un producto Silly Best, llévate un masajeador de regalo. Comprá ya. Tenemos entrega inmediata desde sucursales. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. ¡No! ¡No vendré! ¡Oh, barbaro, Jesús, Sina! Esto no puede durar para siempre. Así es, Arauz, Daniel. No quiero vivir una vida sin ganar algo. ¡Tenemos que ganar! Tranquilos, si perdieron ese concurso de cocina, ahora van a poder ganar con la promo Coto 51 Aniversario. ¡Coto, solo más! ¡Hay mil changuitos! ¡Canguitos, queridos, cómo te quiero! ¡De 30 mil pesos cada uno! ¡La recontra promo que se mandaron! ¡Y buscá las marcas que suman extra chances! ¡Hay 30 millones en premios! ¡Esa promo no te la podés perder! ¡ZAC, ZAC, ZAC, ZAC! ¡Con esta promo de costo, ganamos todos! Estamos bien, estamos activos, estamos ATR. El Pollo Álvarez, Cande Ruggeri, Mario Gersi, Cande Molfese y Pablito Jiménez se invitan al Living Day con amigos así a todo volumen. Baila, baila, baila conmigo, baila, 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 que yo te sigo. Pégate, ven, suéltate, no te me vayas sin las ganas de volver. Baila, baila, baila conmigo, baila, baila, que yo te sigo. Pégate, pésame, solo una vez, así tengo motivo pa' volverte a ver. Con Amigos Así, quinta temporada. De lunes a viernes a las 9 de la noche por KZO. Estamos de vuelta, che. Atención, se viene ahora la escena de Harry con Hermione. Me voy a correr acá para ser chivo porque se va a bajar la marca. La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Porque cuidar es amor, Dr. Selby, siempre con vos, Miránico. La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Porque cuidar es amor, Dr. Selby, siempre con vos. Estamos sentados alrededor, muchachos. Mirá, esa es la escena que van a recrear Harry y Hermione. Harry no, Ron. Ron, pero tú. Mirá, mirá, un poquitito, para ver la referencia. Poneme la escena. No, espera, espera, espera. Le sacarás un ojo a alguien. Además, no se dice así. Es leviosa. Esto va a ser, Germánico. Hazlo tú, si te crees que me gusta. Bajemos, bajemos, bajemos. Escena de Hermione y Ron. La tienen, ¿no, Germánico? Silencio en el estudio. Vamos a ver arte. Acción. WINGALOLE VIOLA. WINGALOLE VIOLA. WINGALOLE VIOLA. WINGALOLE VIOLA. Espera, espera que le vas a romper los ojos a alguien. No se dice, esperame en el oro, ya. Se dice, le, leviosa, leviosa, leviosa. ¿Pero estás subiendo? Apuntá la pluma, boludo. ¡Sube! Está subiendo la pluma, Germánio. Esto es excelente. Qué honor tuvimos hoy, ¿eh? Amigos, son las nueve. Estamos para irnos. Felicitaciones a los actores. Muy bien. Gracias a todos. Nos vemos mañana en vivo. Sí. Ah, puntaje programa de hoy. Hoy fue un programa. ¿Cuánto? Nueve puntos. Sí. Y mañana, si me dan los huevos, viene un personaje. ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿Eh?